Hola profe, aquí te compartimos más recomendaciones sobre qué hacer en el cierre de tus clases. En mi curso de Contexto Educativo, una asignatura en la que participan estudiantes del programa de Lenguas Modernas y Culturas en el séptimo semestre, finalizamos con ejercicios de reflexión, de conversación acerca de lo que aprendimos, lo que no aprendimos, lo que todavía queda por reforzar y mejorar y sobre todo porque esto tiene implicaciones en su perfil profesional, sobre todo para quienes aspiran a ejercer la docencia. Y esa actividad no queda así como si nada, los estudiantes los invito a realizar alguna cosa que funcione para los siguientes estudiantes que vendrán a esta asignatura. Por ejemplo, les pido que le escriban una carta a ese estudiante, a ese par que vendrá, que le recomiendan, que le sugieren, que le dan, un poco para ayudarlos a transitar en esta asignatura. Y luego nos tomamos un rico café y nos comemos una linda, una super galleta o un rico dulce postre en el plaza. So, para el final de la semana, yo usually spend the last dos o tres semanas, antes de finales, escribiendo las exámenes y comprobar que los estudiantes están listos para tomar. También tengo un grado que tengo que hacer, usually essays y proyectos. Y luego, en el final de la semana, el departamento de English hagan a hacer un spread de todos los estudiantes de la clase, y eso es, como, trabajo de trabajo de oficina. También me aseguro de celebrar el fin del semestre con mis estudiantes, por traer, o sea, pan de banana, o pan de zucchini. Y, en el fall, vamos a ver cómo el Grinch hagan a la Navidad, porque es un película clásico de Navidad, y estamos en la temporada de Navidad, aquí en Barranquilla. Bueno, pues, al final del semestre, a mí me encanta hacer diferentes cosas. Me gusta hacer siempre como un cierre en términos de saber qué se hizo, qué se alcanzó, qué objetivos se lograron, qué objetivos quedaron pendientes. Me gusta mucho escuchar retroalimentación de mis estudiantes. De hecho, gracias a eso, muchos de mis cursos los he ido transformando, cambiando, arreglando, ampliando. Organizo nuevas actividades. Entonces, también eso, creo que la retroalimentación hacia el curso para mí es importantísima y fundamental. Cada nuevo semestre que llega, son nuevas experiencias, nuevas expectativas y nuevos aportes que también recibo yo. Pues, me gusta que mis clases sean de doble vía. Y, como trabajo mucho el tema del ser en la clase, de cómo nos entendemos con los estudiantes y cómo trabajamos con ellos, hago lo posible por encontrar un momentito para hacer un compartir, que nos oigamos en un espacio más distendido. A veces lo logramos una hora completa, a veces logramos solamente 20 minutos, dependiendo de la actividad. Pero siempre esperamos a tener un compartir porque también el tema de fortalecer relaciones interpersonales es algo que creo es importante tener en los espacios académicos. Entonces, digamos que eso es lo que a grandes rasgos hago el final del semestre. Bueno, usualmente yo dicto asignaturas que tienen componente de proyecto. Entonces, la última semana hago un repaso de todas las temáticas que tienen que ver con la entrega del proyecto. Hago una especie de guía con los errores típicos que suelen cometer estudiantes de cursos anteriores que han visto la materia, como para que ellos vean cómo sacar cinco. Y también una cosa que hago es sacar algún espacio al final de la clase y también en la semana aquí en la oficina para que vengan y me muestren una versión preliminar de su proyecto para hacerle una retroalimentación antes de la entrega final. Para terminar este mes lo que hacemos es jugar, jugar al hombre lobo sobre todo para que los estudiantes, pasando un buen tiempo, aprovechando para hablar y jugar al mismo tiempo. Recuerda, profe, que en el boletín y en las redes sociales del SEDU siempre encontrarás más recursos como este.